¿Cómo están? Sí, soy el vocero de Acuario. Bueno, sí, perdón, sé que la reunión era hace dos días, pero bueno, me acuerdo recién. Bueno, hay temas que el tiempo no es nuestro fuerte, así que los que se han quedado, por ser taurino, capricorniano, no sé qué son, pero tampoco me importa. El tema es que el comunicado es, y nos preguntaron acerca del ingreso de Saturno en nuestro signo, la verdad es que no le damos para nada la bienvenida. Es realmente un golpe fuerte a la libertad, a la libre expresión, a la capacidad de pensar por nosotros mismos. Así que no va a ser momento fácil, creo que la entrada de Saturno en nuestro signo nos alarma más que la del virus. Entonces, es realmente compleja la situación que está viviendo la ciudadanía acuariana, ya que nosotros nos definimos como apolíticos, anárquicos, acuarianos. O sea que somos un poco antirregulaciones y Saturno viene con una misión como emisario del status quo a querer normalizar. Normalizar es imposible, normalizar acuario, lo intentaron muchos años, muchos siglos, por eso se han escrito tratados sobre la locura. La locura es el bien más grande como era en los tiempos de Sócrates, ¿no? El loco era el que estaba conectado con lo divino, con algo que es superior para poder traer ideas que renueven y resuelvan los complejos problemas que tiene la humanidad. Así que no le damos la... ¿Cómo? Sí, sí, claro, sí, era el antiguo regente, pero el antiguo regente. El Roma no sigue teniendo un emperador porque haya tenido un emperador tanto tiempo. O sea que el tema es que a Saturno nos lo impusieron como gobernante. No fue una elección del pueblo acuariano, de los miembros de la ciudadanía acuariana que lo eligió. Se nos intervino como signo, nos intervino Capricornio y nos envió a su regente. Así que es una locura entenderlo como corregente. Entendemos que tiene que cumplir una función, pero que lo haga en otro lado. Nuestro signo tiene que estar libre de contaminación de ideas, de formatos. Así podemos aportar nuestra cualidad principal, que es la ruptura, que es la libertad, que es la innovación. Así que apenas se vuelva Capricornio, porque va a volver, le hacemos un corte ahí en la frontera y le hacemos un tipo, un puerto de colgante y va a caer al abismo. Se lo vamos a avisar para que haga sus previsiones. Ahora me tengo que decir, no puedo contestar más preguntas, después las contesto por Skype.